Ania, 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 noventa y siete Todo listo ya Bueno, pues vamos a dar inicio Ser totalmente bienvenidos Vámonos a las pantallas de video rapidísimos Vámonos en tres Vámonos en dos, uno Ahora Ania Fania Fania Noventa y siete Las frecuencias más impactantes Se generan aquí Los éxitos que bailas Ya los preparamos con la alegría Que distingue nuestro ambiente Nuestro ambiente Fania noventa y siete Día a día Nos actualizamos para llevarte Al máximo Para llevarte al máximo Todo el ambiente reconoce el verdadero sabor Somos la calidad que brilla desde lejos Intrigando lo mejor de lo mejor a nuestro público sonidero Fania Fania Noventa y siete Porque esta es mi vida Esta es mi pasión Y hasta que yo lo deciden Si esta será De puro corazón Fania Noventa y siete Calidad Entusiasmo Entusiasmo Vigor Entrega Son los valores que fortalecen a este sonido Internacional Omar Rojas Presenta Al insuperable Al quien les marcó el camino Que ahora todos siguen Fania Noventa y siete Bienvenidos a mi universo Esta noche aterrizamos a Juanse y Cuba Sean totalmente bienvenidos Ahora vamos a mandar un saludo rapidisimo Para poder dar inicio Vamos a saludar a todos los chamacos 13 Que nos acompañan Para la borrega el pini José El desconocido la gasta el carbo El famoso pichón y el moqui El moqui Para todos los moquis el choqui El famoso menín Para el huicho el vago El chatarra el cheto el bofa Entre canales y primos amigos Somario y chino Y si vos Chamacos 13 Con la raza loca de Xateco Bienvenido buenas noches Y que ustedes se diviertan Lo dijo Dimension Lo confirmó telemundo La raza loca lo mejor del mundo Anaritos locos Amiguelito Cerecito gordo Para Yankee Y el Frankie Vamos a mandar un saludo para Crazy Boy Para DJ 7 Para Willy Master Para todos los vatos locos Para el Internacional Soldado Para los vagos locos Para los niños Para los traviesos Para Tepeo Jumar Para Monquillis Para Piznocho Para Zapata Para Arkespin Para Ladito El Aris El Andi El Oso Y todos los vatos locos Santiago Tinta Buena noche Iniciamos hoy Panía 97 ¡Ánimo señores! ¡Suavecito! ¡Cabe! Panía, 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 pan Panía, pan Panía, panía Y el famoso ¡Sí, que le quema! ¡Sí, que le quema! Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Eso es la panía Y que venga ¡Que venga el show! ¡Y sal! Impresionante En el film En el mar Tiburones Nexateco Sus padres Y maestro Para chamangos Y toda la raza loca Nexateco Para el Peñón Y Jote Majo Es conocido Para Gata Borrego Y Jota Choki El Mami El Perruta José El Ramiro El Bimundo Pegaso Llegaron Malditos Filas Como siempre Con la afania El famoso Cazachi Y toda la raza loca Aquí lo desea Y siempre Le presentaremos Raza loca Y siempre Hasta la entera El bandito Jimmy La roba Rona Sánchez En la izquierda Es el Chester Los hijos Diceos La hermosa Yuli Para París Y Vanessa El bandito El bandito El bandito El bandito Como que le gusta Gritar Sabe Sabecito Pan 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 Y el bandito Sigue Sigue Rique Pan Y la Pan San Juanito Te culpa Llegaron Vantos Locos Y con ellos Llegó El show Pan 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 Esta noche Para Para Los chambacos Tres Bienvenidos Hoy Y se pegó En la pan En el cielo Dios En el viejo Satanás San Juan Te culpa Y toda la rosa No hay nada Más Para el bandito Jimmy Para huevo Rona Sente Para Miriam Y la hermosa Tú La Más La hermosa Maldesa La pequeña Johnny La maldita Raza Roca Llegaron Los banditos Jimmy Para Gallo Apocalito Para Echar Los chivos En tu vida Viva Que pegó En la paña De abrazos Porque Es eso Dinero Es Pasión Para Un saludo Con Procesador Llegaron Pantos Locos Santiago Tenda La banda Más Que chula El Sonido Y El El Willy Max Siempre Impresionante Siendo Panam 97 Y El Vario 13 Siendo Llorando Los chavagos 13 Vas a Loca Lo van a Respetar Para Más Desargo Desconocido Y La Tenda La Borreja Para El Vario Ancho Quinto Que Sea Perruca El famoso José Y Siempre Pero Siempre Suavecito Panam 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 Y El famoso Sigue Reque Pa Sigue Reque Pa Sigue Reque Va Y Que Venga Suavecito Que Venga Chao Panam Impresionante Sonido Panam 97 Para Los Los Locos Y Luces Blancas Y Luces De Colores La Maldita Rosa Loca La Maldita Chimpiones El Maldita Tiri Para El Huevo Y De Cerroga El Daje Cheste Famoso Coriano El Famoso Chapina Para Hermosa Panecita Para El Pio Lidia Para La Baila Florios El Maldito Bueno Los Subraños Gracias El Mamá Chapano Siempre Blanca Impresionante Aníbal Señores Un Dieciséis De Nero Bancaron Dos Agenitos Para Llevarse Mi Jardito El Dati Y Siempre Recojado Y Cada vez Olvidado En El Cielo R La Maldita Y Para Toda Rosa Loca 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 Para Malditos Killer Otra vez 456 Los Malditos Killer La Pura Ley Malditos Killer Siempre Siempre Que Lo Compre El Malditos Cebollas Para el Pero Ya Nacido El Gochito La Abrazo Con los Malditos Locos Y los Hijos De Seu Los Malditos Killer Para Malditos Para No Es Loca Siempre Con La Malditos La Abrazo Presión Antena Porque Tenemos Sangre Loca Malditos Y Siempre Se le Respeta El Sordero No Para Chato Si El Scriber Y El Spidey El Maboso Spidey Para Prega Y El Masacre Para Kani Goopy Y Toda La Raza 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 Loca 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 Impresionante Sonido Fana 97 Anima Señores Para Putos Pero Locos Matitos Killer Y Toda Raza Loca Para Toda Pongadito Y Gallo En Mis Papelos De Noche Está Viva Para Cumbi Nausito El Cevillo Nunca Se Hace Chaco El Chiales Chivo Loco San Juanito De Jumma Impresionante Hoy Es un Terreno Abrazo Venimos Por Una Razón Apoyar La Fania De Puro Corazón La Maldita Raza Roca Es Guadal Rifando Chico San Angelito De Puro Corazón El Mamoso Yaki El Chole El Prat Y C Tivo El Mamoso Camarier Y Siempre Con Amar Impresionante Omar Rojas Bueno Llegaron Los Oreños El Vero Para Mierdo Que Yusas El Lucho El Telón El Mamoso Yon Todos Los Que Pantaron El Maldito Vario De Que Luz Siempre María Ayer Pasé Por La Iglesia Un Pecado Cometí En vez de Pensar En Dios Pensé Y Porque Te Amo Aparte De Parte De Tu Amor Vino Por Una Razón Amoyala Marcito Rojas De Puro Corazón El Raperito Presente San Juanito Te Gupa Y Siempre Pero Siempre Toda La Perra Vida No Pinta Y Siete Como Pancho Villa Traigo La Saga Caribe Soy El Apocalito Y Toda La Raza Loca Hasta La Muerte El Codi Y El Gallo Sonido Vaya Podes Con Placer Con El No Te Vayas ¿Cuál es esa? A ver No te vayas A todos los malditos Quieren sus padres Del barrio Centro San Juanito Tecuma El Con Y Menos Amocalito El Gallo Muchis Lucas Salivar El Chaco Rat Y Pichar Y Pula Raza Loca Somos los que Somos Seremos Los que Seremos Mis Caranitos Siempre Rifaremos Hasta Esa Almita La Susi Irene La Famosa Ebe Siempre Rifando Entendimos Hermenos Sombar Para Toda la Kipi Manía Para el famoso Rubén Vámonos Buenas noches Manía 937 Este tema Se lo vamos a Dirigir a Toda la Raza Loca Impresionante Omar Rojas San Juanito Tejoba Los Chabacos Traces Y todos Los Matos Lontos Buenas noches Amigos Señores Suavecito ¿Sabes? Manía 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 Y el Robazo Seguir Que va Seguir Que va San Juanito Tejoba Menero Y llegó Suavecito San Juanito Tejoba Santiago Tella Quedaron Matos Locos Llegó El Chau Llegó 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 Sonido Fon Número 7 La Puglia De la Luchita El Magnífico Chico Pérez Y el Desmante Lo que Más Me gusta San Juanito Llegó 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 San Juanito San Juanito Ameca San Pedro Tizos San Juan Tizos Blanco Bando Locos Marapito Ocho El Soldado Y Tizantro El Búfalo Y el Soldado Pá Pá Mi Manía Y siempre con la María Entonces En el cielo mione En el mar Tibulones Nexateco Suelta Múrra Los padres y maestros Chabacos 13 Plaza Loca Para Pino Pichoni y Gote Pago Desconocido A la gana borreca y ese Jordan El Jockey, a la Monkis El Perrugue y el José El Tiburto Pegaso ¡Dizzo! Impresionante Solito para el 97 Llegó al barrio que concorda Mata y llora Los mamitos Los mamitos Siempre con la compañía Para Desencero mi sitio Para mi mis amigos Con procesador Manos lobos La managua que chula El soldado y el pinducho Siempre con la compañía Bienvenidos hoy Y sal Animas señores Para malditos primos 13 Malditos tiene Y toda la raza loca San Miguel Ayala Y todo el día es el Chemo Jufax Es Beto y el Sventi Entre los que pasaron Siempre Mariana 97 En el cielo de la gente Se la tiene mujeres Me amo Hortesia De tu loco enamorado famoso Choquito Los chamacos Sí, sí Toda la raza loca Exatexto Paragón del Mago del Desconocido La canta y el borrega Para Choque Morte y Chufa Porca Perruja 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 Suena el tambor El perro es luchichando y es su lujan Para el subi Y para el marco rosa y el cerillo Para el pipa La vieja y el cebolla Para el chivo lujo, todos los malditos king San Juanito te gusta Impresionante Para Toda la hippie manía Ven a noches Patria Rato 27 Para las razas locas Matos locos, malditos king Los hijos de Zeus Y los nemos de Six Son los malditos locos Camacos de Six Para La cosa locos Esmadone clarky Toda la raza loca La van a guatechula Impresionante ¡Adiós, señor! Esto es Llegó la paria, papi De la organización Los de la linche, macho Chupan en su cuello, falsón En Nueva York ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! Regalo, regalito Saludos, mis cantaditos Para el vuelo Todos los pies Yucar ¡Vamoso, chucho! Desde mi nena Los tíos Uraños 13 Siempre con la paria ¡Adiós! Para Para mi compadre Quiero saludos Que se escuche a ti Pero Para mi hermosa Y como le gusta Gritar Fania De puro corazón Toda la maldita raza loca El maldito Venir A nuevo Rola El Miguel Y la hermosa Yuclí Para Miria Siempre con la Fania Impresionante ¡Adiós! ¡Adiós, señores! ¡Para! La mejor flota Malditos Kilen El pelo Se mecoló En el mochis Lo dice el famoso Kakashi Esta noche El impresionante Sonido Fania 97 Si pensás que estábamos muertos Ya se la pelada Nadamos cotorriando Con la paria Y regresamos Con toda la banda Pato Lopos Y no viene El soldado El tirico Y el fantangelo ¡Adiós! ¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores! El impresionante Sonido Fania 97 Siempre que salgo Le pido a San Juditas Que le cuide mi camino Porque ser raza loca Escuadrón Es mi destino Para Yankee, Franky Yolo, Crecetivo, San Miguelito Hoy contigo Es con un raza loca Lo dijo Coculo Con mi movilleta Raza loca Lo mejor del planeta Escuadronzote, Yankee, Cholo Cerecito, Cómica, María Para el Frankie San Miguelito Chico, Chico, San Felicito El alto Y ya lo dijo Timón y Puma Malditos Espadones Raza loca Hasta la tumba Yo vean Dice Nevada Matos locos Raza loca Anunciando Se llega Para Para El Soldado El Pinocho El Chucky Esquipe También se ochentos Ganan Smiley El Franklin Y el Masacre Este dice Entre espinas Y no pares Un saludo A todos mis canales Para Pelos Gloria Apocalipto El Caño El Catarro Foga Chester El Neto Corona Crusty Chate El Lucas Bochy Radis Los malditos Tíler Es pipa Raza loca Impresionante Para Pura Trece Malditos Primos Trece Malditos Killer Chemo Punky Melón Jun Sarveto Smaggy Piguito Raza loca Mi padre Mi ángel Mi vida Es un desmadre Pero yo siempre Daría mi vida A todos mis canales De mi manera Chamacos Trece Malditos Primos Siempre De por vida Paretín Pichón El Gote Mago Desconocido Gata Bobega Yogan Chucky Monkis Perruca Leasal La bomba Yo Caramiro Mico Peros Pinocho José Pura Raza Loca De Xatenco Santa Lucía Fania 97 ¡Ánímase! Impresionante Sonido Fania 97 ¡Llegó la Fania, papi! Impresionante San Juanito de Cuba Toda la raza loca Siempre Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania Y el famoso Seguro y va Seguro y va Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan Eso es la Fania ¡Dilce! Polonia 97 La frontera En mi desierto Edificio en la ciudad Iglesia de Cosa ¡Chamacos 13! Los malditos primos Siempre van a rejar Para Pino y Pichón y Gote Para el Mundo En su gozo Sirgo y Gata Oreca y Toca Chucky Para el Mundo El Perro Que le salió Mayuca Javier El Perro Seal Pichón Raza ¡Santa Lucía! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Para los barros locos! ¡De regreso su bonito te culpa! ¡Incresivo! ¡Babaluña Richard y ese indica! ¡Para los rayos de la cumbia! ¡Sonido astroférico! ¡Para Richard y Cristiante! ¡Pero siempre! ¡Impresionante! ¡Sonido Fania 97! ¡Enciente a yo! ¡Y para mis saludos al cabracho! ¡La famosa Miriam y es el rapidito! ¡Presente esta noche! ¡Entre primos y amigos! ¡Comparecemos todas mis analistas! ¡Para D.B. Suce y la bella espita! ¡Aleirene! ¡Raza loca! ¡Sacuadito te culpa! ¡Bienvenidos a hoy! ¡Ya venimos a estar digamos! ¡Batos locos! ¡Los dicen de los soldados son algo! ¡Algo es el fin! ¡Ben Animals 7! ¡Pantanculo! Un enemigo con imjácez ¡C champ champán! ¡Fania manía! ¡Llega la mania papi! ¡Por toda la raza loca! ¡De sainas! Impresionante Sonido faña 97 Lo confirmó Don Ramón Llegó es malo, raza loca Sanité, chico, chico A la freca y cholo y ese ya aquí Vamos a hacer el circo ¡Abrazo! Impresionante Y dieciocho Niños malos Llegaron van los locos Los más respetados Raza loca Guacachula ribando Llegaron van los locos Llegamos los locos Santiago Tegra Guacachula San Juanameña y Zapelo Antisco San Juanito Teguito Alarcón Llegamos los locotes Pinoyos El soldado acrón y fómalo Y se vengó a la mar Impresionante Omar Rojas Para pregúntes en esa loca San Miguel Alciana En el móvil Llegaron van los locos El maníbulas Cerveza Corona Cerveza Victoria ¡Malditos Chile! ¡Hasta la victoria! El Toribano Sampogadito El Benibochis Para Lucas Carivar Para Chango Rattis Y Pachivo El Ojo Para Chino Rattis Y Pachivo El Colón a Champli Como siempre con la pan ¡Impresionante! Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Yo venimos ¡Maldificera! De diseño El Churi El famoso Yuri El famoso ¡Maldífico! Bienvenidos hoy Bienvenidos ¡Maldia! ¡Impresionante! ¿Se te culpa ¿Quieres llegar? Raza loca ¿Quieres representar? ¡Malditos Kimmy Y el Canabins El Guabarrón La sangre Para Miriam De Rosa Yuri Para Mervi Vanesa El Correano El Chamin Para el famoso ¡Maldito! ¡Que como le gusta La mania! ¡Llegó el Chabón! El Impresionante O Macro ¡Maldito! Buenas noches Daniel 97 Y desde la ciudad De los vientos De la ciudad De la ciudad Y de Chicago Siempre de puro Corazón Bienvenidos Hoy ¡DISMO! Impresionante ¡Abrazo! En esta vida No hay otra Más que tomar vino Tomar y mojota Con los primos veces San Miguel Ayala Y toda la raza loca Para el Chamba, el Poc, y el Roddy y el Chavis Juanita y el Pigüino Enseñita y tu sacmento Una raza loca Matos locos ¡Malditos Kimmy! ¡Siempre! ¡Panía manía! Estamos lejos Pero mamá Nos olvidamos La mamá San Juan Mucha parte Muchachos de parte ¡Reinita! ¡La Bana Nueva York! ¡Añuel 97! Impresionante O Macro ¡Animá señores! ¡Panía! Porque estábamos en la esquina Comando moja Y vimos dos señales Y se vino toda la raza loca San Juan de Rupa ¡Malditos Kimmy! Para el Poli, Gallo, Pelos Daríbal, Cebollas El Doral, Acerillo para mi carna Apocalipsis Para Muchinocas y Esefugui El Chivo Loco Echando San Juanito de Rupa Impresionante Y siempre con la paz ¡Buenas noches! San Miguelito venimos San Juan de Rupa Y llegamos Y siempre con el más impresionante Es Juan López Alonca En todo San Miguelito Controlamos Para Maldito y Chulo Y aquí El Chivo Vamos a soper Y siempre con la familia ¡Buenas noches! Para Malditos y Primos Gracias a todos San Miguel Ayer A Raza Loca Chonos Bucky Y yo Salventos Maldito y Pinguino Somos sinceros Raza Loca Es Juan de Rupa Nunca desapareceremos Práctica Maldito y Chono Cenecito Para Yankee San Miguelito Chicotico Impresionante Bueno pues Vámonos con un bachatazo Si fuera maricón Sería el rey De la cumbia No lo soy Represento Raza Loca De puro corazón Para el maldito Jimmy Huevo Ángel Rolas Para cada vez Channy Es el Chuy El Channy Es la hermosa Yuli Para mí Es la pequeña Yohani Y toda la maldita Raza Loca Siempre con la faña Yo me agradezco En la banda Primos Esa luz Esa luz Esa luz Esa luz San Miguel Ayala Es Monquichemo El pelón De Trevis Vanito Pingüino Y ya no se ve Ya venimos Ya llegamos Todas las 18 Representamos Para el rosa Chapurín El moreno El famosísimo Chino El maldito Trailes 82 Luz Vela Vendío Queens Nueva York Para que Algas a Tejupa Y vea Esos dos O tres O dos O tres Pelones Bien borrachos Y bien grifos Los espantes Son los malditos Kille Toda la raza Loca Para el coño Pojarito Gallo Para el pelos Mochis Vámonos Hoy Hoy día 97 Vamos a poner Una bachata Bonita Para ustedes Intensamente Sonido Faña 97 Saluda Mi princesa Richitlaue La vena Es dos Porque te amo De tus cerecitos A mi Soñado En la noche Impresionante Omar Rojas No te gusta Mata Porque no la puedo hacer Tengo toda mi banda La buena es conocer Los bandidos Kille Soñado En el barrio Centro Para el colifero Sabo Galito El gallo Bochis Es ir a Loca Saribal Chaco Radis Prima Chivo El loco Chalde Cebolla Impresionante En el cielo En el cielo Estrella En el cielo Mujeres Peña Para ti Vanessa Eres una de ellas Lo dice el famoso Armando Para ti Somos los de frijoles Me dejaré Toda la raza loca Escuadrones reconocidos Por todo el país Cerecino Caballero En Cholo Para franque Gordo Y aquí San Miguelito San Felipe Impresionante Porque Corre que corre Vuela que vuela Los bandidos Aunque en el suelo El pelo es Novia Bocadino Crustita Vies El gallo Radis Corona Para muchos Lucas Y en el suelo Llegó el barrio Que controla Maritos Tuimos tres Maritos Tienes Razzarotas A mi Y en la llana El maquichamo Yus Hermeto Es mali Pero no Siempre Mania Mania Noventa y siete Toda la Jipi María Soñado En la noche Si tuviera Paletería Te regalaría Cinco Pancha Te amo Como no las tengo Te regalo Cinco Leyes Te amo Yoselín Don Cerencito Allá en la palabra Esto es tuyo No quiero agua ni cerveza Cierra Los saludo a mi princesa almiza Porque te quiero lo dice Brad Malditos Kike San Juanito Tejumpa Barrio Centro Impresionante Omar Rojas ¡Anímosse yo! Soñado Impresionante Buenas noches Qué fácil es para ti Impresionante Tarjes Novenan Novena 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 En la mañana Val nor Novena ante Hvan Novena Novena Al pasar por la iglesia Un pecado joven Que en vez de pensar en Dios Me puse a pensar Mi día hermosa ya es mío Porque te amo Lo dice Lucas, vas a lo mismo Voy a salir con Dios Si no regreso es porque me fui con Él Pero el placazo de los malditos Siempre me lo llevo Y con hinchando cebollas catarro Para Iván Cayo Bucci Y Lucas Ratti Apocalipso Chivo Loco Toda la raza loma Impresionante Pachatea Impresionante Omar Rojas En cada peda lo decía A la línea te amo mucho Pula 13 Malditos tuimos 13 Malditos quienes a Miguel Ayana Chema, Mogi, Menonio, San Pedro, Esmael y Ticuelo En el hospital nacimos En la calle nos conocimos Omar lo hicimos Raza loca Son ananitos locos Cerecito Cholo Yankees Gordo Que fácil es para ti Impresionante Una explicación Difícil es para mí El fracaso de la raza loca Y vivir sin tu amor Y el amor de Irene Es el corazón Me lo llevas a la tumba Se te olvidó Porque te amo Lo dice el pelo Malditos Quinten Impresionante Porque no molió con su estado Conquistó a la nación Conquistó a la nación Conquistás en mi corazón Yasmín te amo Impresionante Lo dice Lucas Los malditos Quinten Impresionante Omar Rojas El día que te conocí Tuve miedo de mirarte Ahora que te tengo Tengo miedo de perderte Te vas Me dejando Me dejando Sin tu ciudad San Miguelito Raza loca Impresionante Pasé por tu casa Me tiraste un adriño Pasé muy seguido Para formarte un castillo Para la hermosa lexita San Martín La pala Sonia Esta noche mi chaval Con el aperito Un amor Impresionante Y cierre Patria Noventa y siete Ya venimos Ya llegamos Malditos Quinten El conigayo Chango Tuyos Canta Riva Cierra Lucas Radis Pelos Lento Para correr El 10.1 Allá en el cielo Que Dios no tenga Su salta gloria Impresionante Oigan norteños Granjeros Don Jory Nos vemos que sus padres Maestros chamacos trece Que fácil fue para el fin Raza loca Yo olvido la promesa Que hiciste aquel día Que te conocí Luego noche Y nunca me dejaría Más luego madrugada Estarías Que es padrón de raza loca O sea O sea Andaco Payasada ¿Por qué? Para el cholo, yaqui, cerecito San Miguelito ¿Cuál es la razón? El famoso calamar O sea Impresionante Omar Rojas Tal vez nuestro amor La monda le dijo al payaso El que se meta con la raza loca Le metemos un plomazo Y nunca me dejaría Los bandidos ¿Qué? ¿Qué? De coliperos Apocadito ¿Qué? Gallo bolche Lucas Talibán Chaco Ram El viva Chivo Rocco Cebollas Colora Chanty Raza loca San Juanito Tecuma El impresionante Sonido Fania 97 Se llama ¿Por qué te vas? El impresionante Omar Rojas Porque en el cielo que hay una rosa cada vez te lo decías Mayra, siempre te amo lo dice el chango raza loca Malditos que Impresionante En el cielo las estrellas Y en la tierra las mujeres más brillas Yocelyn eres una de ellas Te amo, te amo, te amo lo dice el cerecito San Miguelito Chiconcito Buena noche Sonido Fania Puedes complacer con la comida de los borrachitos ¿Cuál es la de los borrachitos compadre? A todos los malditos Sus padres del barrio centro San Juanito Tecuma Paracol y pelos Apocalipsis Que nunca salió Y bueno, pues seguimos avanzando Somos y seremos raza loca Es padrones, nunca desapareceremos Para Franklin, Jamaniere, Cholo, Cerecito, Yankee, San Miguelito, Chilochino Muchos presumen de ploma y grandeza Eso no nos interesa Somos sonineros por naturaleza Salúdame al famoso Miki Al Tarjín, Albergus Alfredito, Chuy, Raperito, mi chamaco Presente sonido rey gitano Siempre con el más pero más Impresionante Buena noche Impresionante Sonido Fania 97 Suavecito, suavecito A ver Mania, 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 Mania Mania, Mania, Mania Y el famoso Se cree que va Se cree que va De los temas De los éxitos Que han hecho grande Este sonido Llegó a la Fania pa' mi Y llegó Suavecito Llegó con yo Y se cree que va Y se cree que va De los temas Y se cree que va Se cree que va De los temas Y se cree que va De los temas Que van a la piedra Y se cree que se le respeta La Mania, dos, tres La Mania, de Chateco Los bandidos Vimos a la Lucía La raza loca El vino, pichón y grate Para vano, desconocido y gata Borrega y el tosas Para el choco Y el pobre Y siempre es nunca Y al hacer Y un bandido Al amigo El meco pelo El pinocho ¡Hola la raza loca! ¡Panía manía! ¡Aní va a ser ahora! ¡Añona va a ir a ser! Para todas las canarias ¡Alme tan sucio! Y de... Vamos a irme Y toda la raza loca ¡San Juanito te jupa! ¡Y el pego a la parrada! Y en las calles de Reci Y fue ahí Donde mi placas y conocí Los bandidos que es Ya estamos aquí El pelo Para muchos Y ese travieso El color de cebolla ¡Alí va a ir a la parrada! ¡Añona va a ir a la parrada! ¡Y el cabra! ¡San Juanito! Y el Ángel ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar bonito porque el permiso se acaba a las 2 de la mañana ¡Vámonos hoy! El impresionante Sonido Fania 97 ¡Se van los vatos locos! ¡De Santiago! ¡De TLA! ¡Ellos son! ¡Fania, Fania, 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 Fania! ¡Y el famoso! ¡Sigue en Reklipa! ¡Sigue en Reklipa! ¡Sigue en Reklipa! ¡El famoso Soso! ¡Los matitos dominianos de San Vicky! ¡San Juanitos de Copa! ¡Tierra! ¡De Raza Loca! ¡Y el otro! ¡Ya le voy al control, mami! ¡Adias! ¡Ya! 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 ¡Sigue en Reklipa! ¡La Raza Loca! ¡La mano de San Diego! ¡Siempre! 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 ¡Fania! ¡Siempre! ¡Noventa y siete! ¡Se lo creyeron! ¡Venga bien! ¡Se la pelaron! ¡Aquí se ve! ¡Fraza Loca! ¡Fraza Loca! ¡Siempre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 E impresionante con las rocas Cariciándome la piel Y yo no quiero seguir a seguir Virgen Moreno, Virgen Milagrosa Quédeme que es la niña más hermosa Mi princesa, la ojo La felipe, la hermosa Jackie San Miguelito Estadón, la Ojo Impresionante Contigo en la cabeza Todos los quieren igualar Pero eso no va a pasar Somos los únicos Malditos escuadones Cinco de mayo Pasa la muerte pero voy a llevar E impresionante Omar Rojas Para pacistas se ven Mis amigas Mari Carmi es Toluca Impresionante Omar Rojas A las 113 El barrio Jerusalén El güero y el lento Impresionante El toño y el camacho Que toques en el camacho El chucho El mara Ya se lo olvidó Adiós a la virgen le pido perdón Malditos escuadones Malditos escuadones La mejor organización San Miguelito Chico 5 Malditos escuadones Malditos escuadones Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas ¡Adiós señores! Si eres raza loca La guantejoba será el bienvenido Pero si eres de la familia Será desaparecido Lo dice la raza loca Impresionante Omar Rojas En todas las rosas que tengo En mi carrito eres la más hermosa Vanessa Lo dice el Armando De por vida te se quede amando No quiero vivir Mucho menos servicios Saludo mi hermosa princesa Hermosísima lechita San Martín de la Pana Mi chabaco Raperito San Juan de Juca Oye hicieron La guantejoba La guantejoba Policía, policía Lo que llevas al ladrón Levanta la niña Se robó mi corazón Y a mí te amo Lo dice Lucas Raza loca En el cielo diosito Solo quiero un saludito Para mi canalito La parga cruzando Buena, choy La zanocosa San Juanito Tejuma Entre luces y bochinas Llegaron reyes de la cumbia Siemen con la fania Richard Englis Astro México Impresionante En el cielo estrella Y en la tierra mujeres bellas Y José Lina es una de ellas Y ambos lo dice Cerecito San Miguelito Chicotico Impresionante Omar Rojas Ella y pensando en ti ¿Para quién? A mí me está pasando igual Saludos a la chila Con todo el amor Con todos los besos Mi compadre raperito Siempre con la fania En la noche Por tu nombre Y yo no quiero vivir así ¿Cómo no quieres seguir, Fanzón? Estando con él Impresionante Omar Rojas ¿Cómo? ¡Impresionante! Estando con otros No somos muchos Somos pocos Pero bien locos Es para un raza roja Miramos a mi querido Chicotico Felicito Camarilla Y ya Impresionante Omar Rojas Producción es Cotorrito Porque para fiestas Y posadas Cotorrito y sus mamadas Impresionante Sonido Fania 97 Parar El famoso Barbie Su amor a la serie Las hijas del pistón Chococu Impresionante Omar Rojas ¿Cómo no quieres seguir, Fanzita? Estando con ella Y pensando en ti Pensando en Soluca Impresionante Y corre que corre Igual a que buena Malditos que eres El día que me les da Ángeles suena Coria, bocalito, gallo, pelo, lucas, bochis Tenat y cebolla, chaco, nativa Corona, dulcitos, Soluca Querida, traviesa, Cherokee Catarro, chaco, y testo, raza, loca Estando con ella Y pensando en ti San Miguelito, chicos Que pintaron a las malas locas De la cuadra La vamos a lanzar, raza, loca Con otros Y se dan Impresionante Muchos personas de fama y grandeza Que son todos los intereses Somos sonideros por naturaleza Al famoso Misi Tati, Perti, Sanfresito Chuy, mi chamaco, rapero Sonido rey, chica Me sale mal No, 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 no Tres y uno Tres y uno Tres y uno Cuando fiel Nos hicimos en el hospital En la calle nos conocimos Y pienso en ti Malditos chiles Que locos Somos tu y yo El Goni, gallo, pelo, lucas, bochis Tenat y cebolla, chaco, y el pelo La loca, su oreño, tres y Trabajo, tres y Trabajo, tres y Satuante, cuna Mario, que no sabían de esa tecla Sonidos que locos Somos tu y yo Están locos Para mis carreritos Goni, peros, gallo, chaco, scooby, chivo Talimán, conche, tucas, ese pibas Avieso Trabajo, te jugan Manito alquile Raza loca ¿Quién me enfania? Y tan Impresionante Están pibas y hermanos Omar, que hicimos Raza locote, espadones Así nos pusimos Cerecito, comi, cholo Brangui, yanqui San Miguelito, chico, chico Mi vida loca Raza loca San Miguel, ay ya Smoky, chemo, yusak, veto Smiley, pura Trece, trece, trece Para los reyes de la cumbia Otra vez Sierve con sonido Fania Y siempre sonido Richard, English Y Astro México Estamos en la esquina Bombando Mota Vimos tu señal Semino Toda la flota Manito, esquina El coli Pelos Apocalito Gallo Buchi Lucas Talibán Chaco Radiz Pipa Chivo Loco Cebollas Corona Charlie Toda la raza Loja Con día Noventa y siete No, pues sí, ni baila Pinche gordito Ponte la chica caprichosa Bueno, pues con este tema nos despedimos Y viene el sonido padrecito Para que se aviente dos o tres temitas El permiso se acaba a las dos de la mañana Son casi diez Diez para las dos Sabros Sabros A todos los Latin Boys Buenas noches Patriar noventa y siete Nos vamos señores Gracias Vamos a dedicar ese tema a todos los chocofugosos Que no son para saberlo Pero se aventaron descargando un trailer Como dentro de ¿Qué fue? Una calle De una calle para acá Se van a poner bien una mucas Buenas noches Impresionante Sonido Panía noventa y siete Todos Todos los primos Es Los hijos de Zeus Los manitos Toda la raza Loja Se pegó la mano Sí que le queda Sí que le queda Panía noventa y siete Es el gusto y un placer Panía Póngame a bien Vamos a dar un buenito Presente Sin miedo a la Y sin los mames Panía noventa y siete Toda la maquina Su presencia Con el baño Que no salga Es que se burla El negro Porque sabe El famoso chico Hace su Te cuento De un enano La razón Con dos De un arroz En la nana En la nana Pétalo Decía Ándale Yo te amo, amor, amor, amor Impresionante Mi compadre Jesús Tania Impresionante Una caprichosa Que buena hermosa Para todos los dejados Banditos líder Me los traigo a Focalito El caño no me ha hecho un poco chivar Se amó de achaco Aníbal Colona Para los hijos de mis arrojones Serios de mis sueños de Chorofín Y Catarro y Chorofín Bandía Para la linda carecita Allá en Chapulcania Y su amor, amor, amor Ella se hurla de mi amor En toda la República Mexicana Hay un impresionante Una caprichosa Con sus tontos Me han dedicado El ingeniero Puchunga Bandía 97 Y su chica caprichosa Escucha Puchunga Impresionante No seas malita Caprichosa Que estás acabando con mi corazón Por eso no se nos puede tumbar No seas malita Caprichosa Otra vez Nadie nos podrá tumbar No seas malita Caprichosa Nos encontramos En el espacio tierno y malo Impresionante Caprichosa Estás acabando con mi corazón Cerveza Corona Cerveza Victoria Madre Dos Quiles Impresionante Siembras a la victoria El Cony Pelo Zapojarito El Gacho Puching Lucas Talibán Chaco Radic Mipa Chivo Loco El Chino Lento Cebolla Zona Charly Ahora Impresionante Sonido Para el 97 Impresionante Un saludo Son mis carnal Los famosos Los famosos Escuadrones El Dios Pechari El famoso Arce La gente San Miguel Agua Comunidad El famoso El 9 Ese tipo La gente De Panapa El famoso Esquiler El Vamos allá Empate Su canal Impresionante Porque son Idofania Ya te vas Dios te bendiga Esta noche Tu pandilla La Juanito Tejuda Mi chamaco Raperito Presente siempre Mata Cualquier Y su amor Alexita Presionante El que se burla De mi amor En el cielo Cañó Un pañuelo El borrado De mil cojones Los palitos Tienen Llegamos En Tejú Con sus Tornos Nos encontremos Los que topamos Tomamos Porque con la Fuerza La voz El estilo Momento Saluda Mis carnalitas Haceme Susis Al Tire De miel Raza Loca Impresionante Bienvenida Luchosa Por los canales Gracias Luchosa Ganadito Todos Antigenito Chicosito Cerecito Ya Picholo Y el esquí Impresionante Para el cuero Eschi ¿Qué neto Chucho? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Para el fin de los canales Todos los que faltaron Bien Bueno Son princesas Lupita Te amo Allá En Tochimito Mi padre Controlando Los unidos Pesos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Porque sabros No manches Hace sufrir A mi corazón No seas marita ni caprichosa No quiero mandar Saludos a mi santa de franto Y Fernando, el famoso corazón Para el niño de canto de parte Hermonchi, la banda de tono Es marita ni caprichosa Coca-Cola, el escuadón y el corazón Es el tang y franquil Esto no existe Esto me hicieron en familia ¡San Miguelino! ¡Fanía manía! ¡Y ahora! El famoso Soso Y su amor la niña Le van a mandar el sello ¡Fanía manía! La banda del hijo al payaso Y te metes con la roza loca Recibes tus probazos ¡San Miguel Ayala! ¡Y no te chamo de use a pente spicy! ¡Nigüino no se roja! ¡Se hizo la conecta! ¡Nos dos primos tres! ¡Nos dos locos! ¡Sos más lejos que ven! ¡San Miguel Ayala! ¡San Cranco Sosa! ¡Toda la banda coquechula! ¡Y impresionante! ¡O mar roja! No seas malita o sin capricho Estás acabando con tu corazón No seas malita o sin capricho Pues cuántos somos Impresionante De parte Cristi Impresionante Omar Rojas Elige error Ese sí vive hasta el infinito y más allá El, 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 el Impresionante Omar Rojas Así dice el Sandra, dice No manches, vive hasta el infinito y más allá Como venían los zapatos defendiendo a su gente Esa noche malditos quieren ya somos presentes Aguantezúpa Lo dice entusajados Coli, gallo, apocalípto, nacínto Para el pelo, Lucas Trabajo, cebollos, paracilio, talibán, corona, cubi Chimo, loco, chaco, buchis Toda la raza En los mismos amigos Como lo hicimos Malditos quieren Nos pusimos para coli El pelo, gallo, neto, corona, cross Sinocito, talibán, erradic, Lucas Y fundúo hasta el cielo Ayer pasé por la iglesia En vez de pensar en ti En vez de pensar en Dios Pensé en ti Alex, porque te amo De tu loca enamorada Almita Que viva México Que viva la revolución Que viva todo el barrio Escuadrón, San Juanito, Tejuba Me gusta la chela Me gusta la grima Me gusta más Son Marcito Como se la rifa Mi chamaco rapidito Siempre de puro corazón Para dar las aloques Cuadrón De San Miguelito, Cholo Cerecito, Jackie, Frankie Bueno, bueno Nos echamos el último tema Si nos da chance el padrecito Si Si Va Échatela de pelotero a la borra Y vámonos La voladísima Nos vamos Buenas noches Ania Noventa y siete Ani los señores Padrecito P Vitito Y el famoso Para el famoso Soso Y somos las niñas Le van a matar Soso Y llegó Soso impresionante El sonido registrado Como siempre Siempre, siempre, siempre Manía La locuta, pobrecito Esa noche para la bella Jessica Porque te amo De tu loco enamorado Es el rey La raza loca Manía Un abrazo Manía 97 Patos locos, lo que chula Santiago Testa Y toda la raza loca Para Toma de piña, madre loco Estuador y raza loca, maldito, madre loco La piña famosa y ya que chula Para yo, mi siempre con la franja Pat, 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 pat Manía, manía Manía 97 Abrazo ¿Por qué eres el sonido? Sensación O pasito roja El más perro Y toda raza loca De puro corazón El maldito Para el huevo roja S.A.Q. Jun y Vanessa Los horarios crecen Razas rojas Para el huevo y el cocino El medio y el justo La banda Lo chile Y el pafuto Pero Siempre Impresionante Porque ya lo dijo Mánico Nos continuó Calibán Los malditos Pura eternidad Razas locas San Juanito Tecuba Siempre vamos a gritar Pat, 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 pat Pat, 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 pat Raza loca Y se me va primero San Luisito San Luisito ya quisiese chitolo Alguien lo diga Kakashi Raza, 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 raza Loca, 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 loca Sanía manía Le prendo mi veladora Un rosario Toda mi gente de famosos Tu pa' quiere saludar Toda su gestión El famoso pájaro loco El famoso Sancho Pero la campaña no te pido saludos Te pido que toques la acción Te llevarás todo mejor Impresionante Ya lo dijo Daniel a 10 Te culpa con que chula Santiago de Tepa San Miguel de Ayana Los primos tres Patos locos, los malditos Killers Raza loca Sonido paña Porque ya te vas Dios te bendiga Esta noche tu familia Sacualito te culpa Flamerito Sabor a la lechilla Impresionante Con la pan Bienvenidos al sonido Pania Chicos 5 Representar el barrio Estadón y raza loca Se nos venimos Y nos venimos Y nos venimos Que ven con la pan Para Ganar el perro Si señor Pania 97 El famoso Sancho Y somos la niña Padia 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 Y el papaso Sigue el equipa Sigue el equipa No Pania 97 Para Chucho El peleo El peleo Niño De Y el Y todos Los que Pantaron Para Al menos Su princesa Lupita Que amo Don Chivico Mi padre Contra Hermanos Unidos Gracias 97 Padia Como Pachupilla Traigo La sangre Cariante Los malditos Killers Que con el gallo Pego Cernosito Lucas Cookie Mi canal De Cebollas Aniván Corona Y el Cerillo Malditos Killers Impresionante Omar Rojas Oye Siempre presente Padia Con las cumbias Traigo Un buen ambiente Impresionante Nos vemos Señores Gracias Pania Pania 97 Impresionante Omar Rojas Unos Dos y tres Escuadrón Raza Loca Palito Barrio Locos Antiguelito Frank Y Cholo Que Señor Mi Tivo Camañero Y Con la Fanya Nos vemos Bien Los San Diego Tej El más Codiciado Raza Rojas Contigo Representando Maldito Jimmy Huevo Rolas Ángel Hermosa Vanessa Coreano El famoso Cercar El Facundo Que como le gusta La Fania 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 Saludos a la bandera Y el último Dice San Miguel San Miguelito San Miguelito Cholo Cerecito Yagis Escuadrón Raza Loca Que viva México Que viva La Revolución Barrio Escuadrón San Juan Tecupa San Miguel Acuacomunica Tapanapan Coyula Buenas noches Bien Desolido Padrecito Con unos Dos temas Gracias Adiós